Y el contexto cultural machista que se vive en especial en el estado de Guanajuato, es fácil advertir que cada una de estas muertes no son hechos aislados, sino que son producto de un entorno que generaliza la violencia y discriminación en contra de las mujeres. Este contexto violento y misógino que enfrentamos las mujeres se agravan por la impunidad y disimulo que existe en torno de todas las muertes violentas. Lo anterior debido a que los agresores se sienten protegidos de alguna manera por la sociedad y por un sistema de justicia que por acción o por omisión les permite cometer estos delitos sin recibir el castigo justo y no son calificados como feminicidios. Esto es muy importante. Tomando en consideración este contexto es que resulta indispensable que todos los casos de muertes violentas de mujeres en Guanajuato se han investigado con perspectiva de género. Al respecto, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que llevar a cabo estas investigaciones con un enfoque de género es indispensable para dilucidar si existieron razones de género alrededor de su perpetración, ya que precisamente su existencia es el factor determinante para saber si nos encontramos o no frente a un caso de homicidio, ello de feminicidio, ello en virtud de que casi todos los feminicidios no ocurren de manera aislada o súbita, suelen ocurrir al final de una serie de conductas violentas que se van viviendo y que se manifiestan a través del tiempo como mecanismos para someter en estado de indefensión a las mujeres. Siendo tal la naturaleza de los feminicidios, resulta indispensable que la Fiscalía del Estado asuma la responsabilidad de esclarecer las muertes violentas de mujeres en Guanajuato y dilucidar si existieron razones de género detrás de ellas, lo cual implica llevar a cabo diligencias muy específicas de cuidado y de recolección de indicios, pruebas, cuidado de la escena del crimen, interrogatorios, cadenas de custodia y muchas otras que les puedan permitir encontrar la verdad detrás de cada una de las muertes de mujeres. En este orden de ideas, tal como lo establece la tesis aislada de rubro feminicidio, las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de mujeres tienen la obligación de realizar diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género. Todo caso de muertes de mujeres, incluidas aquellas que prima fácil parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben analizarse con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de la muerte. Gracias. Gracias. Gracias.